Tu no comprendes Que yo no puedo Vivir sin ti Tu no comprendes Que solo vivo Pensando en ti Ay, si supieras Cuanto me agobia La soledad Que no me dejaras Sin tu cariño Nunca jamás Me está consumiendo La pena No me dejaras No me dejaras No me dejaras Gracias por ver el video.